... Nosotros queremos hablar mucho con el... en este caso nuestro entrevistado es Javier Andrade es diputado en la legislatura porteña forma parte del bloque del Frente de Todos en su condición de vicepresidente pero también forma parte de varias comisiones son cuatro son cuatro, la Junta de Ética, de Planeamiento como vicepresidente y también la de Presupuesto y Salud Buenas tardes Andrade, te saludamos Patricia y Esteban ¿Cómo están Patricia y Esteban? Gracias por la presentación Obviamente me produjo que era un fanático de todo uno Mejor no hablar de esas cosas creo que tiene un tono idólico esa canción y está dedicada a las retras, ¿no? se podría decir Sí, nosotros nos animamos nosotros nos animamos a Andrés a decir mejor ni hablar pero precisamente queremos hacer todo lo contrario en esta oportunidad si vos nos acompañás nosotros creemos que sí y digamos, es de rigor por favor, a darle apertura a esta charla con el tema que nos atravesó a todos nos atravesó porque me parece la manera de sentirlo este episodio duro, triste no sé, cuál es el objetivo pero bueno, a ver, queremos escucharte este episodio de sedición que hemos vivido no, la verdad que en principio con mucha preocupación entendemos, digamos, que el reclamo de los policías de la provincia de Buenos Aires planteando una mejora salarial entendemos que es el ritmo legítimo lo que sí, digamos, de ninguna manera se puede dar bajo la forma que se proyectó primero rodeando la casa del gobernador de la provincia de Buenos Aires cosa que se acopuló automáticamente y después obviamente en la quinta oliva vamos a ver, el personal armado con patrulleros de la misma fuerza la realidad que es inédito lo que sucedió el otro día en la quinta de Ríos y también la negativa a la invitación del presidente a poder conversar para llevarlo adelante es solo que tenemos que ser cuidadosos, ¿no? porque si se quisiera y hay una intención organizada desde algún estado desestabilizador creo que nosotros no tenemos que llevar adelante esa intención, digamos yo creo que no hay que homologar esa situación porque claramente creo que sea alguna de las cosas que en la Argentina están realmente unificadas digamos que la ciudadanía en su conjunto el pueblo argentino tiene una mirada única en todas las cosas tiene que ver con el estado que presenta la democracia, ¿no? y creo que no hay lugar por la experiencia que ha tenido nuestro país por las organizaciones que siempre desgramaban las madres, las abuelas son de tiempo sin un faro para nosotros creo que que no hay lugar para eso más allá de los intentos que pueda tener algún sector marginal, digamos ¿no? de la política más allá de la representatividad que se ha tenido creo que nosotros tenemos que ser muy concretos en entender que que nuestro pueblo no habilitaría en ese tipo la realidad es que preocupó igual, ¿no? de cualquier manera pero creo que el presidente fue muy clara en todo su planteo que hizo al momento de resolución del conflicto que el gobernador no tenía llevando adelante una política para resolverlo entendiendo la coyuntura ¿no? después de cuatro años de macrismo a nivel nacional después de la tarea que llevó adelante en la misma provincia profundizando problemas que eran preexistentes también en alguna situación pero llevándolos a lugares muchísimo más complicados para toda la sociedad de provincia así que bueno, creo que ya estamos en camino de empezar otra vez a seguir poniendo pie a la Argentina ¿no? Y sobre esto que se superpuso prácticamente en forma inmediata al episodio que nos referimos aparece el famoso tema del 1% y muchas muchas declaraciones muchos posicionamientos pero concretamente ¿qué podemos decir alrededor del famoso 1%? Mira, lo primero que tenemos que decir es que no es una novedad el tema ¿no? La realidad es que Alberto Fernández ni bien y su gobierno creo que en el 9 de enero ya tuvo las primeras reuniones con Rodríguez Larreta planteando la situación del porcentaje de participación que recibió la ciudad de Buenos Aires ¿no? Y acá el primer tema ¿no? Sería lo que hizo el presidente de la nación digamos el expresidente de la nación perdón Mauricio Macri fue gobernador de cada de la ciudad y dando de la espalda al país federal ¿no? al conjunto del territorio argentino siempre intentando fortalecer su lugar principal ¿no? donde radija digamos realmente el proyecto del marquismo donde se está durando ahora o está cursando su cuarto mandato ¿no? Entonces creo que con una intencionalidad muy fuerte intentando en el medio del traspaso de la transferencia de la policía federal a la ciudad de Buenos Aires del ámbito nacional intentó dibujar en ese contexto la realidad de una coparticipación que tenía que ver mucho más allá de lo que era la transferencia ¿no? en ese momento era diputado nacional Axel Kicillof y lo planteó concretamente en ese momento 9.000 millones de pesos el lado de la policía federal lo que significaba lo que significaba a los usuarios públicos nacionales ese traslado de parte se le trasladaron inmuebles se le trasladaron móviles hasta un par de aeronaves también ahora si el gobierno de la ciudad en el marco de la transferencia decide contratar más policías decide aumentar ese precio de los policías y encajar año tras año exactamente lo que es la transferencia de la coparticipación con el presupuesto de la seguridad de la ciudad de Buenos Aires claramente uno ve una maniobra pública digamos que tiene una intencionalidad totalmente distinta que va con la posibilidad de seguir consolidándose no sé vaya a saber uno a qué se destina ese presupuesto porque nunca tuvimos el desagregado total del presupuesto de seguridad acá en la legislación en la discusión cuando se plantea bueno a fin de septiembre debería presentarse el presupuesto nuevamente en la ciudad y por otro lado en esto hay un par de cosas que acaban de aclarar que es la inconstitucionalidad hablan de unilateralidad e inconstitucionalidad bueno sería tan inconstitucional como el decreto de Mauricio Macri aumentándolo del 1,4 al 3,5 casi 75 fue en la primera oportunidad y ellos mismos lo volvieron al 3,5 también por decreto después lo bajaron un poquito lo bajaron por decreto es la primera en que por eso entonces si fue inconstitucional este son inconstitucionales los anteriores la realidad es que ahí nosotros entendemos que no puede prosperar digamos esa mirada después por otro lado es que la nación le roba a los ciudadanos de Buenos Aires es decir que le quita dinero y la realidad es que Alberto Fernández llega a lo que se diferencia de Mauricio Macri es está cumpliendo lo que planteó en campaña y lo que también le dijo al jefe de gobierno Rodríguez de la Recha como estaba contando antes desmovida en el inicio del gobierno obviamente como pasó con muchísimas cosas que tienen que ver con la administración pública al margen de la salud que fue lo que se intentó fortalecer quedaron suspendidas muchas medidas ahora ante la urgencia se plantea la situación esta que planteó el fondo para la provincia de Buenos Aires el presidente de la nación ahora cuando uno ve para que completamos alguna información a la fecha en el primer semestre la nación en términos de participación ya le pasó a la ciudad 45 mil millones de pesos a la ciudad más rica del país 45 mil millones de pesos y por otro lado en las políticas que a nivel nacional llegó adelante lo mismo para abordar la pandemia y me refiero al IFE al ATP al gobierno a los trabajadores de la salud y a distintas líneas de crédito que generó para muchas empresas y para todas las insiders casi 50 mil millones de pesos en lo que va a daño casi un quinto del presupuesto anual de la ciudad una décima parte porque es casi 500 mil millones de pesos claro entonces cuando se dice que le están robando a la ciudad y que la nación le roba a la ciudad para darle a la provincia la verdad que es una garantía porque la realidad es que la nación como lo hace con todo el distrito con los distritos y en esa mirada federal han impactado estas políticas públicas que son de emergencia y paliativas pero que atienden a los sectores que están siendo más vulnerados en términos generales tiene que ver con mantener la fuente del trabajo y por otro lado atender a casi 9 millones de personas que están fuera del sistema directamente bueno podemos estar en el crédito alimentario también hay muchas cosas ese total es alrededor de 50 mil millones de pesos y también para desmentir una cosa más ¿no? porque el gobierno de la ciudad habla de 35 mil millones de pesos bueno eso no se sabe cuánto va a ser porque como es un porcentaje y tiene que ver con la recaudación por lo menos en lo que queda el año se ve que la recaudación no va a ser importante entonces probablemente sea menos el dinero porque va a ser en función del porcentaje que se recaude va a ser menos dinero bueno esto quiere decir que el PRO ya ha aprovechado a Rodríguez en ese sentido para para darse el jefe de la posición ¿no? y es atrás esa mentira que era una estrategia finalmente ¿no? de que son más lineadura y otros son más moderados ¿no? la realidad que cuando vieron la oportunidad de CISA salió ayer Rodríguez de la red en cadena nacional prácticamente ¿no? y también llegó una foto con todas las pantallas de edición que estaban todos los canales en un momento ¿no? la realidad una operación digamos parecía que estaba mandada por el manieto la transmisión también ¿no? es decir todos los canales de edición ahí en ese punto la reflexión que había en modo y postura electoral se lo advirtió ahí ya a la reta ¿no? totalmente totalmente se paró el jefe de la oposición de cara a la elección del 2003 digamos aprovechándose de una manera ¿no? intencional errónea mentirosa o sea diciembre de la gente cosas que la verdad no se real más allá de lo bien que pueda haberse expresado y la manera y el entendimiento que tenemos de cómo manejan la comunicación ¿no? bueno la realidad es que aprovechar la oportunidad para despegarse sin tener igual que también la seguridad requiere más que nunca y tenemos que comprenderlo de la ciudad de la provincia 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 la necesidad de una mirada metropolitana ¿no? porque hay muchos delitos que empiezan en la provincia y terminan en la ciudad de la provincia y muchos empiezan en la ciudad y terminan en la provincia entonces también hay que tener muy claro que es necesario que tengamos una mirada metropolitana y que sea un problema en alguno de los dos distritos claramente es un problema para los dos para la zona es una enseñanza que nos dejó también la pandemia ¿no? entender como una unidad epidemiológica a Aramba ¿no? a la zona metropolitana claro claro que sí y te voy a llevar brevemente sobre un terreno más mundano para nosotros puntualmente en el mes de octubre del año pasado hicimos una movilización a la sede del gobierno de la ciudad para reclamarle la sanción de una ley que proviene taxativamente a Uber y las aplicaciones ilegales no pudimos dar ni el más mínimo avance en ese sentido ¿cómo se explica esto Javier concretamente? a ver repasemos un poco ¿no? la verdad que Uber llega acá de la mano de Obama con Mauricio Macri ¿no? donde viene el CEO de la compañía a empezar acá una compañía que claramente acompañada con modelos neoliberales y la idea de precarización laboral se instaló en ese primer mundo creando inconvenientes muy grandes y también lo está haciendo ahora en nuestro país ¿no? yo creo que la realidad es que requiere una atención particular la ciudad particularmente bueno ustedes saben que está avanzando de una manera comúnmente digamos el gobierno de la ciudad no ha tomado una medida digamos que sea favorable por lo menos equilibrar la balanza ¿no? porque no comprendemos la necesidad de trabajo que tienen todos la realidad es eso y siempre me quedó muy firme una frase de algún compañero de ese momento de que a ver no es una pérdida de pobres contra pobres ni de trabajadores contra trabajadores pero sí nosotros creemos que el que tiene un auto particular lo separe pasamos familiando para que le termine quitando trabajo a otro que tiene que cumplir una serie de requerimientos digamos muy 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 exigentes para poder llevar adelante su tarea laboral entonces creo que ahí el gobierno de la ciudad de los aires hizo asomiso a la situación y obviamente ahora también no se nada es decir la pandemia ha complejado toda esa situación ¿no? también por otro lado pero no no hemos logrado poder llevar adelante desde nuestro bloque una política que sensibilice al gobierno de la ciudad para que tome las medidas correspondientes al respecto ¿no? nosotros entendemos que es una precariedad laboral realmente lo que hacen quebrada a trabajadores que obviamente están padeciendo de una manera contundente uno de los sectores más prejuvenosos los taxistas de la ciudad de Buenos Aires con respecto a la pandemia ¿no? en términos económicos e inclusive de solamente poder mantener las unidades para a veces poder pagar la pena de ese esfuerzo y un fácil en el trabajo ¿no? la realidad que es muy complicada la situación y tomando ahí una línea que manifestaste que la pandemia expuso crudamente la verdadera naturaleza de esta administración digo ya en forma más explícita nosotros tenemos problemas muy concretos uno de ellos precisamente tiene su puerta de acceso en la empresa que nos controla que administra tanto la parte administrativa de las licencias como la parte técnica de la verificación de los autos y lejos de escuchar a las organizaciones que representan los taxistas se abre prematuramente en forma diría perversa impulsando una política que nosotros entendemos que constantemente subretisamente alentaron esta apertura indiscriminada que hace que tengamos los guarismos que tenemos en la ciudad y que son realmente muy preocupantes no la realidad es que es muy compleja la manera que se está abordando la pandemia sobre todo porque desde nuestro punto de vista vemos que la información no termina de ser clara y cada flexibilización que se pone en funcionamiento lo que genera mayor circulación de gente y por lo que genera mayor circulación de virus yo creo que ahí obviamente la presencia del Estado cuando se define una política en ese sentido debería ser contundente cosa que no está sucediendo y también creo que hay que apelar a la responsabilidad individual también de cada uno de nosotros porque la verdad es que hay imágenes que realmente parece un boliche en un ardo digamos y que y volviendo a lo exacta que es lo que te refería con respecto a la realidad en realidad la versión que prosigue exacta pero sí exacta para todo el mundo exacta yo lo tengo incorporado así sí todos lo tenemos así despreocupado la realidad es que se ve que nada a ver primero el desconocimiento del problema porque el problema lo conocen ellos y nosotros ya hemos trasladado ya hemos trasladado varias notas y hemos presentado proyectos digamos para que se lleven adelante acercando la posibilidad de algún crédito de la posibilidad de recibir patentes digamos distintas cosas que presentamos en función del sector taxistas en particular y no obtenían ninguna respuesta y la realidad es esto es decir y lo alto con lo que estábamos hablando es la coparticipación ¿no? el gobierno de la ciudad quiere más plata ¿y para qué la quiere? porque nosotros no vemos ni que en el marco de la pandemia está atendiendo realmente algún sector en particular de los más vulnerados digamos de los más golpeados realmente ¿no? porque una cosa es exigir de ingresos brutos a los restaurantes o a la gastronomía que entra desde una multinacional como McDonald's hasta uno más chiquito ¿sí? es decir es igual y otra es no atender totalmente a sectores que realmente defenden exclusivamente su sueldo para poder llevar adelante lo que estamos diciendo antes ¿no? un plato de comida digamos ¿no? mantener su unidad móvil y su fuerte de trabajo también digamos porque también la complejidad yo no sé cuánto están me cuidando porque hace mucho que no cambio pero no me quiero imaginar a un cachero que hoy bueno ni hablo de los los que son dueños tienen muchísimos problemas pero que aquí dependían de un alquiler está muy complicado ¿no? obviamente pero si tenés que cambiar una cubierta ¿cuánto sale? ¿cómo es? ¿por qué no se pone una línea de crédito hacia el banco? el Banco Ciudad es uno de los bancos que es conjunto de los bancos de los grandes ganadores de todo lo que viene pasando inclusive en el marco de la pandemia ¿por qué no se puede resolver de verdad ganar la posibilidad de que los trabajadores que aparte son algo identitario ¿no? digamos el taxista sientario de nuestra ciudad digamos no podemos atenderlo para que fuera padre este momento bueno no hay manera de que entre en razón sinceramente nos gustó escuchar este remate Javier y por supuesto te agradecemos infinitamente la atención de atendernos y te vamos a comprometer sabemos que vos sabés mucho de la evolución de la deuda de la ciudad de la deuda como sería la deuda externa decimos sí la deuda que contraria la ciudad en toda la administración de la era pro y entonces ahí te vamos a invitar al piso y seguramente vamos a tener una charla más extendida y más extensa gracias nuevamente no gracias yo soy siempre de convocarme y de tratarme con los cariños que me tratan y darme la posibilidad de comentar un poco lo que pasa con la legislatura que lo mereces hasta siempre